Es un evento académico, en este momento nueve países están asistiendo a capacitaciones en diferentes asignaturas que ofrece el programa del diploma y también tenemos maestros de Bogotá, maestros de Barranquilla, maestros de Cajicá, maestros de La Calera 71 participantes están tomando parte de estos talleres de capacitación que también son dirigidos por expertos educadores de la IB, educadores de la IB que vienen de los Estados Unidos tenemos educadores también de la ciudad de Bogotá, educadores que llevan muchos años capacitándose para ofrecer todo lo mejor en herramientas de crecimiento profesional y sobre todo de mejorar la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje a los estudiantes de colegios que hacen bachillerato internacional Para nosotros es un honor, es un orgullo poder ser sede de los talleres IB internacionales aquí en nuestro colegio somos un colegio que llevamos más de 30 años desarrollando este programa con unos resultados sencillamente excelentes y para nosotros permitirle la participación de otros docentes de la región en nuestro colegio es realmente muy muy positivo si queremos hablar de comunidad académica nosotros estamos en alianzas también con la Secretaría de Educación Departamental y Distrital en área de apoyar en este momento el bilingüismo en nuestra ciudad somos conscientes que necesitamos apoyarnos entre todos para que cada día crezcamos más en la ciudad de Barranquilla El Colegio Británico es un aliado de nosotros en este momento nos está brindando la oportunidad de estar en este espacio donde nos estamos formando en el conocimiento de lo que es el bilingüismo internacional de hecho acabamos de recibir la noticia de que nos va a aportar en calidad de donación unos materiales que haremos llegar a los colegios bilingües, a los colegios que están en el proceso de bilingüismo los colegios oficiales y pues de esta manera con esta relación que tenemos con el colegio pues seguimos creciendo y seguimos trabajando de manera cooperativa para lograr que el fortalecimiento en la aprendizaje de la lengua inglesa llegue a todos los colegios de la ciudad